Candy Candy escrito por El Príncipe de la Colina Steymar En la cabina de preparación se encontraba Terry y Susana Marlowe. El director Hathaway hablaba con sumo respeto y cautela a Susana que se encontraba en el set de maquillaje y vestuario. Se encontraba Susana y Terry. —Señor Grantchester y señora Marlowe, ¿están listos para representar la mejor función del mes? —Encantados, estamos brillando más que nunca —respondía Terry. —Es por la gracia de Terry, juntos somos el mejor dúo que haya existido y existirá —decía Susana. —Entonces, mis niños, quiero que hagan mucha mierda —decía en voz bajita. —Entonces, mis niños, quiero que hagan mucha mierda. —Bueno, los dejo. —Tengo otras cosas que hacer, que tengan una gran función. Yo estaré deleitándome con sus actuaciones desde las escaleras VIP. —Que tengas buen día, señor Hathaway. —Daremos lo mejor de nosotros —decía Susana. —Así se hará, señor Hathaway. —Que tenga buen día —decía Terry. —Bueno. —Mucha mierda. —No lo olviden. —En voz bajita y cierra la puerta despacio. —A Terry solo le faltan algunos retoques en su vestuario. —Y a Susana solo le hacía falta condicionar un poco su pierna. —Susana, dime una cosa. —¿En serio no tienes dolor al caminar? —Me siento radiante como siempre, Terry. —¿Por qué lo dices? —Si mis ojos no me engañan, ¿podría jurar que te duele a veces al caminar? —A veces sí, Terry. A veces siento pequeños dolores, pero recuerda que el dolor ya se me pasó hace mucho tiempo. —¿Recuerdas que al principio no podía ni caminar, pero con muchas terapias y práctica no solo el dolor se desvaneció, sino que también aprendí a moverme con mucha destreza? —Tienes toda la razón, Susana. Eres muy hábil incluso bailando. Eres muy rápida. Te vi en la presentación Lago de los Cisnes y eras la mejor de ahí. —Además, deliciada como es y puede moverse de esa manera. —¡Ja, ja, ja, ja! —Neil, ¿qué haces aquí? —¿No te parece imprudente quién te invitó? —No seas duro con él, Terry. Supongo que vendrá a ver la función como siempre, Neil. —Bueno, Neil, espero que te hayas pagado los mejores lugares. —Y decía Terry a Neil. —Ja, ja, ja, ja. Por supuesto. Mi hermana Elisa te manda muchos saludos y este regalo. Neil le entrega a Terry una caja de chocolates. —No te vayas a poner celosa, Susana. —Ya sabes que mi hermana es fanática de Terry. —No, ¿cómo dices eso? —Me le mandas muchos saludos de mi parte —decía Susana. —Bueno, se ven como ricos estos dulces. —No los tomaría como es de costumbre, pero en esta ocasión voy a comer unos cuantos. Es que por las prisas no desayuné. —¿Terry, en serio? —Pero si yo te dejé la comida en la mesa de la sala principal. —Susy, lo que sucede es que... —¿Es que qué, Terry? —Es que no alcancé, amor. —Bueno, lo dejo, bella parejita. Y como dice el director, hagan mucha mierda. Más de la que hace tu bello culito en la taza del baño, Terry. —Ja, ja, 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 ja. —Ja, ja, ja, ja. —Ese Neil, vaya personaje torpe, grosero y entrometido. —Bueno, pues, tú lo has aceptado como amigo, decía Susana. —Nada más, por las tentaciones. —Bueno, las atenciones que su hermana tiene conmigo no puedo ser descortés, o al menos eso hace un caballero inglés. —Ser cortés es lo mínimo que puedo hacer por él. —Terry, el día de hoy te ves muy hermoso. —Ja, ja, ja, ja. —Ay, Susana, el día de hoy, más bien bello como de costumbre. —¿Qué? —Albert, ¿podrías decirme lo que sucede? —Bueno, Candy, lo que sucede es que... —Miré el anuncio del periódico y leí en la página principal que Terry se casó con Susana Marlow. El pie de página o encabezado decía, —Terry's Grandchester contrae matrimonio con la famosa actriz Susana Marlow. —Bueno, asistió mucha gente, al parecer. —Gente de todos sus círculos sociales. —¿Terry se casó? —Así es, pequeña. —Se casó con Susana Marlow. —Tal como lo oyes, Candy, quizás nadie te lo dijo. —Quizás nadie te dijo nada porque podría afectarte la noticia. —Para nada, Albert, no sabes lo feliz que me hace que Terry haya cumplido su promesa. —Una promesa, Candy. —Oh, pequeña. Tiene los ojos un poco aguados. —Albert, es que me entró un poco de basurilla en el ojo. Albert abraza a Candy con mucho cariño para consolarla, de lo que sea que le esté sucediendo. Después, el abrazo, Candy camina hacia la cima de la montaña sin decir nada. Seguida de Albert, que no la piensa dejar sola ni un instante, mucho menos que ella lo pida de favor. —Supongo que querrás estar sola, Candy. —No es eso, Albert. ¿Cómo pudo ser posible que me dejaran a mi suerte sin invitarme tan siquiera en su momento más feliz? ¿Te parece justo, Albert? ¿Crees que eso hacen los amigos? —Bueno, pequeña, yo me imagino que deben ser sucesos colaterales. —Debió haber sucedido algo de fuerza mayor para que no te llegara una carta de invitación. —¿O acaso crees que yo fui invitado? —Pequeña, se supone que Terry y yo somos amigos. —¿Cómo podría él no invitarme? —Yo sencillamente no estoy molesto con él, porque puedo entender que algo pudo haber sucedido. Es más, te garantizo, pequeña, que el día que tenga que viajar a Europa por negocios, voy y le hago una visita personal para que me explique con pelos y señales cómo fue posible que no me invitara a mi pequeña a su fiesta. —¿En serio harías eso por mí, Albert? —Por supuesto que sí, Candy. Sabes que cuentas conmigo. —Pero solo una cosa, Candy. —Albert, prométeme que no sentirás angustia por pensar en Terry, la razón por la que no te invitó o el simple hecho de lo acontecido. —Candy, yo sé que te mueres por él. —No es eso cierto, Albert. —Candy, yo no estoy para juzgarte. —Estoy aquí para aliviar tus tristezas y llegar a tu mundo siempre, llenar tu mundo de alegría. —Qué bonito eres, Albert. —No te voy a negar que me siento incómoda. —Tengo ganas de salir corriendo y de golpear todo lo que me rodea. —Yo puedo comprender cómo te sientes, Candy. —¿Alguna vez te conté de Elizabeth? —¿Elizabeth? —Sí, en África sucedió. —Era una bella dama que amé con todo mi ser, Candy. —La amé con locura e hice muchas cosas por ella. —No te imaginas cuánto hice. —Comíamos juntos. —Jugábamos, bailábamos, cantábamos. —Hacíamos el amor incontables veces. —Reíamos de cualquier cosa porque... —Se suponía... —Se suponía que éramos felices, Candy. —¿Sabes qué pasó, Candy? —¿Te abandonó? —Ella tenía unas uñas muy largas y me arruñaba la espalda cada que hacíamos el amor, Candy. —Un día me quité la camisa y alguien descubrió mi espalda, según era el esposo de ella. —Una historia algo pintoresca, si me lo preguntas, pero... —Así me di cuenta de que ella era de otro hombre. —Ja, ja, ja. —Me hicieron un escándalo y pasé de las peores humillaciones. —¿Te imaginas tal vergüenza? —¿Puedo preguntarte algo, Albert? —Con toda confianza, Candy. —Pregúntame lo que gustes. —¿Acaso eran... —¿Aroñetazos singulares? —Bueno, yo no sabía, pero... —Ella marcaba la letra E en la espalda. —O sea, su nombre, pues... —¡Qué mal! —¡Qué mal! —A veces las mujeres no saben apreciar el buen arte. —¿El buen arte, dices? —¡Ja, ja, ja! —Obvio, me refiero a ti. —Según ella, yo era lo mejor que le había pasado. —Pero Candy, es que una mentira está cargada de otras mentiras. —Además, el novio de ella la reclamó y prefería alejarme. —Hiciste lo correcto. —Por eso y mucho más es que puedo entender cómo te sientes. —Recuerda que en mí siempre tendrás un hombro en el cual llorar. —¿Está bien si te doy tiempo? —No, mejor no. —Igualmente ya me estaba sacando a Ter de mi corazón. —Es que él me dijo que se quedaría con Susana. —Fue la última vez que nos escribimos. —Yo la última vez que vi a Terry estaba muy triste y fui a buscarme. —Y lloraba y me decía que había entrado en la desesperanza. —Que había entrado en la bebida y después en la desesperanza. —Es ahí cuando lo llevé a la clínica feliz. —Y le conté que tú habías enfrentado el camino que habías elegido con dignidad, valor y felicidad. —Y le pregunté. —¿Terry, vas a ver a Candy? —Y me dijo que no. —Que quería irse para el grupo Stratford. —Candy. —Dime, Albert. —¿Y sabes qué? —¿Y sabes que lo que tiene es una deuda de honor, no es así? —Sería muy triste que esa fuera la razón. —Él me prometió ser feliz con la decisión que tomara y veo que ya tomó una decisión dos veces. —Cuando dices que me vi a distancia y decidió irse al grupo Stratford. —Y cuando se casó con Susana. —Nada que hacer ahí. —Quizá tengas razón, pequeña. —Quizá tengas razón.